¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pincelada para los que no me conocen, un saludo a todos. Vamos a lanzarnos una partida en ligas bajas para ver qué tal nos conseguimos con los enemigos. Lo único bueno que puedo decir en ligas bajas es que el matchmaking en verdad que sí funciona, a pesar que te consigues a uno que otro farmer o tanker que tiene un hangar pesado y está en ligas bajas para hacer trampas, pero casi no es común. Pienso quedarme máximo en Liga Oro, un buen tiempo para disfrutar de esta cuenta y disfrutar de ese comodín que uno tiene a jugar en ligas bajas. A veces hay gente que me dice por los comentarios que jugar en computadora es más fácil que jugar por celular o tablet. Yo en verdad que cuando comencé a jugar este juego, lo hice fue en una tablet y les puedo decir que es mucho más fácil jugar, es mucho más fácil jugar en un celular o en una tablet que en una computadora, por si tienen esa duda. Me parece a mí que es mucho más fácil, pero cada quien tiene su opinión y se la respeto, pero suelo leer esos comentarios, como que dando a entender que uno tiene una ventaja, la única ventaja que sí me parece que es una ventaja, es que si tú subes fuera de la vista, es que si tú subes fuera de la vista, yo utilizo lentes, ejemplo, yo utilizo lentes y puedes ver mucho mejor a tus enemigos y puedes tener una mejor visibilidad, esa sería la única ventaja así que le consigo de jugar en computadora. Pero en general es lo mismo, tienes que aportar botones, entonces si te equivocas aportando teclas, pues pierdes. Voy a sacar a mi Lancelot porque hay un Super Saiyajin lanzando Zeniths, eso es algo que te consigues bastante en estas ligas bajas, los que están con las Zeniths, joder que joder, joder que joder, y lamentándolo mucho, hacen bastante, bastante años, las Zeniths y las Norikons. Entonces voy a sacar este gladiador, que lo tengo con escudo Ancel y con unas Punisher a nivel 6, que no hacen mucho daño, no hacen demasiado daño, pero me mantienen allí bien equipado al Lancelot, mientras puedo sacar unas Stores o unas Coronas, me salió un mensajito reconectando, no le voy a echar la culpa a Pixonic, porque no es culpa de Pixonic, eso es culpa de mi maravilloso internet, que comienza a fallar, y aunque también tengo la duda, que puede ser el emulador, uy un Leo, pensé que era otro bot, pero un Leo es mucho más fuerte que un Lancelot, y más si lo tienes equipado con Thunder, y viene también un Riffing allí, bueno casi que me llevo al Leo, mis amigos están manqueando nivel profesional, porque no van por balizas, se les olvida que el modo dominio se gana es por tener más balizas, vamos a ver si puedo hacerle fuentes a este amigo, el Leo es un tanque, ya sea en ligas bajas o en ligas altas, hace un buen desempeño, lo tengo equipado con Avenger, y con las Punisher, las que son livianas, y hacen un buen desempeño en verdad, se las recomiendo, es un, es un robot, que hace un buen trabajo, defendiendo y atacando, que es lo principal, vamos a darle caña a este Riffing que se va, a ver, lo pudimos, lo pudimos destruir, alguien más se llevó la kill, pero, se pudo destruir, vamos a ver si podemos ir por las balizas, un aliado está en la baliza del centro, tratando de conquistarla, y yo me voy por la baliza, de este lado izquierdo, y luego me voy hacia el centro, creo que mi amigo perdió la del centro, es un Fujin si no me equivoco, aunque está jodiendo ahí, esta combinación es letal, así sea Fujin, con Ansir, con lo que sea, te lo bajas, te lo destrozas, y, vamos a ver esta Natasha, fíjense como le comó la vida, ah, quedó vivo, y el único detallito, es que esos 10 segundos, se hacen, super largos, no, me queda otro Fujin que me va a violar, si no camina, vamos a darle despeleo, entre más cerca, más efectivas son estas armas, así que, deberíamos de, llevárnoslo a estos dos, que están acá, mi aliado y yo, perfecto, voy a dejar la otra área por la baliza, que es lo que nos importa, y este Fujin, le voy a dar caña yo, aquí viene, viene por mí, vamos a que descargue, y vamos a, a bajarle el escubanchi, voy a tratar de acercarme, lo más, lo más que pueda, ah, me destruyó, no puedo hacerle nada, vamos a sacar ese Carnage, el Carnage, lo pienso cambiar, por un Ojun, cuando tenga, más plata, ahorita, estoy sacando un Mender, yo ya tengo casi que, la mitad del Mender, me parece que un Mender, me va a ayudar bastante, en ligas bajas, y también en liga campeón, entonces, lo estoy sacando, y mi próxima meta, va a ser un Ojun, y lo cambiaría, por el Carnage, tengo un Grino también, pero el Grino, lo dejo casi siempre, de último, hace un buen trabajo, con las balizas, vamos a darle caminar, a este Grifin, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, una de las, de las ventajas, que tengo en esta cuenta, es que tengo, los cinco espacios, y, puedo hacer bastante daño, aunque bueno, no es común, que pase de 500, vamos a caminar por acá, voy a llevarme, a este Fujin, entre más cerca está, más daño hacen las Avengers, esas Molot, también hacen bastante daño, vamos por ese Camper, que estuvo jugando, toda la partida, con esas Zenith, perfecto, creo que ganamos, esta partida, estuvo, bastante igualada, uff, acá un Leo, uy, me llevo, me llevo, voy a sacar el Rino, pero ya creo que, la partida se gana igual, no sé cuál es el, el hangar que tienes, en ligas bajas, este hangar me parece, que está bastante competitivo, voy a ver si, sigo jugando más a la cuenta, para subirla a Liga de Oro, vamos a ver, cuántos daños hicimos, casi un millón, creo que quedamos en primer lugar, bastante bueno, hicimos, 7 kills, y tenemos, 6 balizas, bastantes puntos de honor, bueno, ahí se fue la partidita, nos vemos en un próximo video, pilotos, bye bye, un próximo video, abono, 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 a la partidita, Gracias por ver el video.